Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. Aquí podrás escuchar cada semana a un docente o investigador de nuestra escuela respondiendo a diferentes preguntas de interés, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. Te invitamos a escuchar el capítulo de hoy. Hola, mi nombre es Raúl Conejeros, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Bioquímica y hoy responderé a la pregunta ¿qué es el yogur de pajaritos? Más de una vez hemos confeccionado en la casa el conocido yogur de pajaritos. Este producto no se comercializa en los supermercados en Chile y se mantiene como un producto de confección casera y que por tanto el resultado en su calidad es variable, ya que se produce usualmente dejando leche con pajaritos de un día para otro a temperatura ambiente y dependiendo de ésta influye sobre el resultado del producto. Los llamados pajaritos son gránulos cuyo tamaño es variable y que crecen al consumir nutrientes presentes en la leche que se agrega y tienen un aspecto que se asemeja al de una coliflor. Esta coliflor es un consorcio de microorganismos que incluye bacterias y levaduras. En ese sentido, es similar al hongo del té que produce la kombucha, pero difiere en las especies que conforman el consorcio. En países donde se produce de manera industrial, los cultivos se inician con la bacteria Lactobacillus kefiranofaciens y la levadura Saccharomyces turisensis, pero eventualmente el consorcio termina albergando otras especies de bacterias lácticas y de levaduras, ya sea provenientes de la leche o por aquellos que favorezcan las condiciones de cultivo. Durante la fermentación, las bacterias lácticas transforman el azúcar contenido en la leche mayoritariamente a ácido láctico, proporcionándole acidaz al producto, y luego, en una etapa posterior, las levaduras transforman la lactosa remanente en etanol y dióxido de carbono. Esto da al producto un sabor ácido, carbonatado y levemente alcohólico, y que tiene un sabor similar al del yogurt, y que dado a que tiene un bajo contenido de lactosa, es adecuado para personas con intolerancia a este azúcar. El yogurt de pajaritos es conocido en otros países como kefir. Su procedencia es originaria del Cáucaso, por lo que en la actualidad el mayor productor de kefir es Rusia, y para su producción se utiliza leche de vaca, cabra u ovejas. Es un alimento muy preciado por su contenido nutricional, tanto en vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, además de proveer de bacterias probióticas que ayudan a mantener buena digestión. La Escuela de Ingeniería Bioquímica tiene como tarea central la formación de profesionales en el área de la producción de alimentos, que son producto de procesos de fermentación. Así, a través de la utilización de bacterias y levaduras, se logra la elaboración de productos lácteos fermentados. Gracias por escucharnos. Si desea obtener más información, nos puedes encontrar en las redes sociales de la EIB. Te esperamos en el próximo capítulo de Ingenio Bioactivo, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!